El honor de presentarle al doctor Pierre Dubiols, para los que estuvieron presentes durante la conferencia Echos de Huarochirí, recordarán que es uno de los grandes académicos, estudiosos del pensamiento de Reinal Peruano. En 1970, él se graduó en la Sorbona con un texto dedicado a la lucha contra las religiones autóctonas en el Perú colonial, libro que fue publicado un año después, en 1971, y en realidad es el más grande especialista en lo que los epistoradores llaman las campañas de extirpaciones de idolatrías indígenas, que se iniciaron en 1610, después que el padre Francisco de Ávila descubriera en Huarochirí, en las serranías de Lima, que la gran mayoría de pueblos que supuestamente habían sido evangelizados por los jesuitas continuaban practicando sus antiguas creencias de manera clandestina. Y esto dio pie a que el propio padre Ávila viniese a Lima, denunciara esto ante las autoridades metropolitanas, el arzobispo y el arzobispo de Lima, el arzobispo Lobo Guerrero. Y un año después, con el apoyo de los propios jesuitas, se iniciaron estas campañas de extirpaciones de idolatrías con visitadores formales, que en realidad duraron más de 100 años. Bueno, definitivamente el que más ha estudiado esto ha sido el doctor Pierre Dubyols, que en 1993 publicó Procesos y Visitas y Idolatrías, Cajatambo, siglo XVII, que es una publicación conjunta entre la Universidad Católica y el IFEA. Luego ha publicado Procesos y Visitas de Cajatambo, siglo XVIII. Y luego tiene toda una serie de artículos de fondo sobre el discurso escrito colonial, ha publicado la relación de antigüedades de este reino del Perú, un estudio etno-histórico y lingüístico, que es la famosa crónica de Santa Cruz, Pachacuti y Yanqui. Como ustedes saben, hay dos grandes cronistas indígenas, que es Huaman Poma Dayala y Santa Cruz, Pachacuti y Yanqui. Bueno, Pierre le ha dedicado estudios de fondo a estos dos autores. Ha estudiado también sobre Albornoz, otro excipador de idolatrías, y el espacio ritual andino prehispánico. Tiene un artículo que se titula ¿Por qué y cómo el Inca Garcilaso heredó de su padre el título de Inca? Y creo que va a abordar ahora algo de esto en la conferencia de hoy. En fin, lo interesante es que su director de tesis en la Sorbona fue nada menos que Marcel Batallón, que es el célebre autor de Erasmo y España, este libro gigantesco sobre todo el pensamiento heterodoxo español del siglo XVI, que marcó un hito para los que hemos estudiado la España del siglo de oro. Y de alguna manera, Pierre ha utilizado este bagaje, este interés por el pensamiento heterodoxo, creo yo, para profundizar en los estudios andinos, en la historia intelectual que está detrás de nuestros grandes autores. Desde 1978, Pierre Duviols ha sido director de estudios de la Escuela Práctica de Altos Estudios y Ciencias Religiosas de París. Fue presentado a la universidad nada menos que por Georges Dumézil, como ustedes saben, él es el creador francés de lo que hoy día se llama mitología comparada. Dumézil fue maestro de nada menos que Levi Strauss, del cual Octavio Paz escribió uno de sus estudios más célebres. Y el día de hoy, Duviols nos va a hablar sobre un aspecto muy poco conocido del inca Garcilaso de la Vega, que es el inca como teólogo de los incas. Y él nos tendrá que explicar cómo así los comentarios reales del inca Garcilaso de la Vega pueden ser interpretados también desde el punto de vista de la teología y del interés que tenía el propio vinca Garcilaso de saber si es que sus ancestros, sobre todo Huayna Capa, que tengo entendido, se había salvado o no. Si su alma había terminado en el cielo o se ardía en los infiernos. Y les dejo con esa nota, con el propio Pedro Duviols, por lo cual pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Señoras y señores, buenas noches. Y trataré, sí, de un tema generalmente no tratado, porque Garcilaso no lo expone directamente, sino como él tiene la costumbre de hacer, siempre dando unos pequeños detalles, un dato, otro dato. Y ahí creo que juntar, que poner juntos todos esos elementos para ver que constituyen una verdadera síntesis. y que debajo de esto hay muchas cosas que son sugeridas por el autor, pero no expuestas. Y esto para mí es el sistema ideológico y artístico de Garcilaso y es una gran cosa, que creo que no se ha suficientemente estudiado. Y que me parece que el llamado genial mestizo lo es más todavía de lo que se ha dicho. Entonces, vamos a ver, trataremos de ver esto. La teología… ¡Ay, este instrumento! A ver si lo puedo… Voy a tratar de no tragarlo, como va a ser difícil. Bueno, la teología en los comentarios reales de los incas de Garcilaso es un tema amplio y, como he sugerido, creo, dominante, aunque se ha estudiado muy poco. En esta charla me limitaré a evocar un aspecto de este problema polifacético, el de la salvación cristiana del inca Huayna Capac. Casualmente, el inca Huayna Capac era Tillo II de Garcilaso. El inca Huayna Capac, su Tillo II, no pudo ser cristiano, puesto que vivió antes de la entrada del cristianismo en el Perú. Parece una evidencia, sin embargo, para Garcilaso no le parece una evidencia. Y esto es lo interesante. Según los curas de indios, Huayna Capac, con todos los incas, había sido un pagano, un infiel, y no se podía, un infiel, que de todos modos no podía ir al paraíso, tenía que ir al infierno, como todos los incas. Hay documentos en los textos contra la idolatría sobre esto, los sermones en que los curas de indios dicen que todos los incas y todos los indios, antes de que no han conocido a Cristo, van al infierno. Esto fue la posición, esto fue la postura también de un especialista muy notable de la historia incaica, el padre José de Acosta, autor de la historia natural y moral de las indias, libro muy importante. Y él dice, pues, los que no han conocido a Cristo ya son condenados. Esto lo escribe en su libro de 1558, que parece que Garcilaso evidentemente conocía, aunque no lo dice. Lo que pasa es que Garcilaso dice pocas cosas de las que conoce. No debemos olvidarnos de que tenía una biblioteca fantástica, y esta biblioteca la conocemos, gracias porque hubo un inventario de herencia a su muerte, de la torre y el cerro en Sevilla, publicó la lista de las obras del inca Garcilaso. Son sorprendentes. Y los textos que yo he encontrado así de olfacto, ¿no? Primero, buscándolos después, pues he visto que se encontraban, pensando que Garcilaso los había explotado, los había comparado, aunque no los cita, pues estos textos veo que se encontraban en su biblioteca, la biblioteca que tenía en Córdoba cuando le hicieron. Por otra parte, no olvidemos otra cosa, es que Garcilaso desde 1603 había entrado en las órdenes menores franciscanas. Es decir, que primero, donde, según me lo había dicho el doctor Ramón Pinilla, aceptaban, eran los únicos que aceptaban a los mestizos, y habían entrado a esta orden y llevaba, yo estoy seguro de que llevaba, cuando publicó los comentarios reales, el primer tomo en Lisboa, en 1609, pues estoy seguro de que llevaba ya desde cierto tiempo el vestido talar de los franciscanos, es decir, el vestido hasta los pies. Igualmente, cuando fue a la catedral de Córdoba, cuando vivía después en Córdoba, después de haber vivido en Montilla, cuando fue a la catedral de Córdoba a comprar, a pagar para comprar su sepulcro en la catedral, y compró su sepulcro, yo fui a verlo, lo recuerdo, donde trató los papeles con nada menos que Góngora, el gran poeta Góngora, que vivía en Córdoba en esta época, y con Góngora los trató, porque él tenía un puesto importante católico en la catedral de Córdoba, Góngora, y Garcilaso trató con él. Así que tenemos que ver que la disposición de Garcilaso en esta época, más bien creo que decir, como decía antes, que yo hora con la pluma, hora con la espada, hay que vivir, recordando la guerra que hizo contra los moros en las Alpujaras, en España. Pues, más que esto, hubiera podido decir en esta época, hora con la pluma, que lo hacía todavía, hora con la santidad, me parece a mí que estaba buscando santidad, cuando se mira verdaderamente, cuando se analiza los comentarios reales, los detalles que se encuentran son numerosos, muy numerosos, en este sentido. Bueno, y sin embargo, tenía, se dijo, que iba con mucha prudencia, iba a estas investigaciones, estas escribiendo lo que escribía para tratar de demostrar que los incas habían sido más o menos cristianos a medias, o preparados al cristianismo, y que Huayna Capac, él pudo salvarse por motivos que vamos a ver. Bueno, pero escribe, esto explica también la prudencia de la escritura, porque no hay que olvidarse que había tenido problemas con la Inquisición, que la traducción Garcilaso, no hay que olvidar que la traducción de los diálogos de amor de León Hebreo, que hizo, que los tradujo del italiano, pues habían sido prohibidos durante varios años, bastante años, hasta que cambie tantas cantidades de cosas por la Inquisición. Así que no quería, podía, podía arriesgarse otra vez, no quería arriesgarse otra vez con la Inquisición. Estas son suposiciones mías, pero según la lógica que se puede deducir de la situación de la época de estos años, estos años característicos. Bueno, y entonces, sin embargo, él pensaba que lógicamente, ideológicamente, y tenía razón, creo, podía presentar ideas sobre la salvación cristiana, a pesar de la Inquisición, porque había otras publicaciones. Había habido bastantes publicaciones en esta época, en la época de Garcilaso, y desde cierto tiempo antes, bastante tiempo antes, para disculpar a los, no solamente a los incas, sino a los indios, sino a todos los pueblos infieles, los llamados infieles, o paganos, o gentiles, los llamaban. Bueno, esto es disculparles de no haber conocido a Cristo, que los pobres no podían hacerlo históricamente, era forzoso para ellos, si vivían, pues habían vivido antes del cristianismo, antes de la entrada del cristianismo en España. Entonces, los incas, el inca Huayna Capac particularmente, había vivido antes de la entrada del cristianismo en España. Y, sin culpa, era difícil para Garcilaso, pero era bastante lógico decir, en contra de Acosta, que sostenía la tesis llamada entonces rigorista, pero había tesis sobre este punto, tesis de teólogos que se llamaban laxistas, laxistas, pero esta cuestión de la, de la cuestión de los infieles, de la salvación de los infieles, se llamaba en tiempo de Garcilaso poco antes, cuestión celebérrima en latín, es decir, la cuestión celebrísima. Esto indica que esta cuestión se conocía, que la gente, que los teólogos, que era una cuestión de moda, que se podía conocer. ¿Y qué había? Pues había varios teólogos que, contra, en contra del padre Acosta, o anteriormente ya al padre Acosta, no representaban la situación rigorista, sino la situación laxista. Y esta situación, hay una cosa también importante que señalar, es el que el concilio de 30 no condenó las cuestiones, los teólogos que hablaron del modo, hablaron en favor de los laxistas, que fueron laxistas, que hablaron para defender a los indios, o a los pobladores de América en general, o de otros países del mundo también. Y entre ellos había, citaré solamente un nombre, en España Andrés Vega, Melchor Cano, Domingo de Soto, decían, por ejemplo, que una buena conducta, conforme a la ley natural, y además la fe en un Dios único, pero un Dios único así, creer que había un Dios único, y no muchos dioses, es decir, el rechazo del politeísmo, sí, pero creer en un Dios único, sin saber quién era, con el beneficio también, a veces, de un socorro natural, decía, un socorro natural, era la intervención, durante el sueño, o en una situación especial, generalmente, durante el sueño, de Dios, o de un ángel de Dios, que venía, decir, aconsejar algo, o dar una orden, al que tenía este sueño, ¿no? Este era tener el beneficio, del socorro natural. Bueno, Francisco de Vitoria, por ejemplo, decía, que un infiel, podía conseguir la justificación, ¿qué es la justificación? En la teología cristiana, la justificación, es la gracia de Dios, es una gracia, que Dios concede, al que merece la justificación, pero esta gracia, no es suficiente, para que, el que la obtuvo, vaya al paraíso, es otra cosa, Dios tiene que, revisar el problema, se puede decir, y ver, examinar, si es digno, después de ir o no, al paraíso, pero entonces, decía, que, los que no habían conocido, a Cristo, podían, tener el beneficio, de esta gracia de Dios, en la gracia previa, pues, de Dios, aunque, con solamente, el conocimiento de Dios, solamente, el conocimiento, sin necesidad, de la fe, explícita, en Cristo, ya ven, lo que se, que se podía decir, escribir, sin ser condenado, en esta época, antes de, un poco antes de Garcilas, según Francisco de la Cruz, bueno, este tuvo un proceso, si no lo conocen, bastaba, a los indígenas, para salvarse, creer, en un Dios, remunerador, pues, entonces, Garcilaso, es normal, normal, es decir, no tenía, tantas oposiciones, para que se, metiese, en un problema, teológico, tan importante, como, la suerte, después, de la muerte, de su tío, Huayna Capac. Lo que, le voy a dar, solamente, dos ejemplos, de la manera, donde estaba, antes, decir, insistir, sobre el hecho, de que, Garcilaso, insiste, y no solamente, él, en esta época, en la idea, de justicia, lo importante, para un cristiano, una de las cosas, más importantes, es que respete, la justicia, que sea justo, justo, y los justos, tenían derecho, al paraíso, y en el paraíso, se decía, a propósito del paraíso, que los justos, podían merecer, el paraíso. Así, vamos a ver, la importancia, de la virtud, de la justicia, de la magnificidad, y la justicia, por ejemplo, Dios, es, tratado, por Garcilaso, a propósito, de Manco Capacchia, que lo dice, Manco Capacchia, Dios quiso, que Manco Capacchia, les envió, Dios, es, Dios de justicia, Dios, Sol de justicia, dice, Sol de justicia, esto me parece, que, bueno, lo tomó, de otra parte, la, pero, es, Sol de justicia, y vamos a ver, entonces, con la justicia, quisiera, citar, textos, un capítulo, de los, de los, un ejemplo, que quiero, darles, de cómo, se debería hacer, yo creo, con Garcilaso, para ver, lo que tiene, por detrás, los textos, a los que, espera, que el lector, el lector culto, de su época, va a referirse, y a comparar, con lo que él escribe, porque estos textos, le dan más importancia, y además, les dan, más, extensión, mundial, porque crean, posibles, comparaciones, de las situaciones, con otros países, del Perú, con las, iguales, para, según Garcilaso, en casos, en casos particulares, de otros países, del mundo, y aquí, vamos a ver, cómo, la virtud, que se habla siempre, de los, que habla siempre, Garcilaso, la magnificencia, de Garcilaso, es impulsado, en un texto, del capítulo 9, de los comentarios, del libro 9, de los comentarios reales, es decir, del final, un capítulo, a quien nadie, prestó atención, que pareció, dijeron, esto, hasta he leído, esto no tiene interés, pues me he encontrado, al principio, yo pensaba también lo mismo, y después, leyendo, releyendo, porque, este señor, como otros, hay que leerlo, releerlo, etcétera, pasarse las noches, los días, etcétera, toda su vida, leyendo, no les aconsejo, porque uno, se puede hacerlo, y entonces, entonces, qué dicen, en este capítulo, nuevo, a propósito, de Huayna Capac, pasa esto, pasa la cosa, en la provincia, de Chachapoyas, Chachapoyas, escribe, en la ciudad, de Casamarquilla, Cajamarquilla, Cajamarquilla, pero decía, Casamarquilla, formaban parte del imperio, esta ciudad, pero hubo una rebelión, un verdadero motín, y tengo que leer, porque son textos, ya no puedo hablar así, tengo que leer los textos, tenemos que comparar textos, ahora, los Chachapoyas, habían matado, a los gobernadores, y capitanes, que el Inca, Huayna Capac, había enviado, para instruirlos, lo que era, un grave, delito, dice, sin embargo, fiel, a su clemencia, porque la clemencia, es algo esencial, para los Incas, según Garcilaso, todos los Incas, son clementes, la justicia, implica la clemencia, pero la justicia, implica también, la fuerza, y el rigor, en los casos, desfachatez, de violencia, etc. Sin embargo, fiel a su clemencia, Huayna Capac, les había propuesto, primero, el perdón, para esto, les envió mensajeros, que los amotinados, maltrataron, tremendamente, entonces, el Inca furioso, iba con el propósito, de los destruir, y asolar, esto lo dice Garcilaso, vale la pena, leer atentamente, este texto, tan importante, y significativo, los amotinados, yo leo el texto, de Garcilaso, los amotinados, temieron el castigo, les parecían, que tendrían, cerradas, las puertas, de su misericordia, y clemencia, es decir, la del Inca, acordaron, desamparar, sus pueblos, y casas, y huir, a los montes, los viejos, trayendo, a la memoria, la generosidad, de Huayna Capac, que no negaba, petición, que mujer, le hiciese, vamos a ver, la importancia, de la palabra de mujer, de la palabra de mujer, yo no me había dado cuenta, hasta entonces, pero, eso, hay que tener mucho, bueno, que no negaba, petición, que mujer, alguna, le hiciese, acudieron, a una matrona, chachapuya, natural, de aquel pueblo, de Cajamarquilla, que había sido, mujer, del gran, Tupacín Cayupanqui, como por casualidad, Garcilaso, nos dice, que esta, había sido, mujer, de Tupacín Cayupanqui, su, tío, segundo, tercero, bueno, una de las, sus mujeres, concubinas, y era viuda, es muy importante, hay que, recordar, esto, que era viuda, y con, el encarecimiento, y lágrimas, que el peligro presente, requería, le dijeron, que no hallaban, otro remedio, ni esperanza, para que ellos, y sus mujeres, e hijos, y todos sus pueblos, y provincias, no fuesen desolados, sino que, Elia, fuese a suplicar, al inca, su hijo, le perdonase, y le llama, al inca, su hijo, porque era concubina, de Tupac, había sido concubina, de Tupac Inca Yupanqui, familiar, de Garcilaso, la matrona, y lo le llaman Elia, se le llama la matrona, viendo que también, Elia, y todo su parentela, sin excepción alguna, corrían el mismo riesgo, salió a toda diligencia, acompañada, de otras muchas mujeres, de todas edades, sin consentir, que hombre alguno, fuese con Elia, y fue al encuentro, del inca, el cual alió, casi dos leguas, de Cajamarquilla, y, postrada a sus pies, con grande ánimo, y valor, le dijo, solo señor, donde vas, no ves, que vas, con ira, y enojo, cuidado a esto, con ira, y enojo, a destruir una provincia, que tu padre ganó, y redujo a tu imperio, no adviertes, que vas, contra tu misma, clemencia y piedad, no consideras, que mañana, te ha de pesar, haber ejecutado, hoy tu ira, y saña, y quisieras, no haberlo hecho, ¿por qué no te acuerdas, del renombre, de Huachacuyac, que es, amador de pobres, y este nombre, exacto, existía, verdaderamente, entre los incas, y los incas, se llamaban, Huachacuyac, amador de pobres, sí, esto no es una invención, del cual, te precias tanto, ¿por qué, no has lástima, de estos pobres, de juicio, pues sabes, que es la mayor pobreza, y miseria, de todas las humanas, y aunque ellos, no lo merezcan, acuérdate, de tu padre, que los conquistó, para que fuesen tuyos, acuérdate, de ti mismo, que eres hijo del sol, no permitas, que un accidente, de la ira, manche, tus grandes flores, pasados, presentes, y por venir, por ejecutar, un castigo inútil, derramando sangre, de gente, que ya se te ha rendido, mira, que cuanto mayor, hubiere sido, el delito, y la culpa, de estos miserables, tanto más, resplandecerá, tu piedad, y clemencia, acuérdate, de la que todos, tus antecesores, han tenido, y cuánto, se preciaron, de ella, mira, que eres, la suma, de todos ellos, suplícote, por quien eres, perdones, estos pobres, y si no, te dignas, de concederme, esta petición, a lo menos, concédeme, que pues, soy natural, de esta provincia, que te ha enojado, sea yo, la primera, en quien, descargue, la espada, de tu justicia, porque no vea, la total destrucción, de los villos, disto, dichas, estas palabras, cayó la matrona, ¿qué es esto? Esto, es la arenga, la arenga, pues, de la matrona, y me parece, un texto, admirablemente, escrito, por Garcilaso, y vamos a ver, que tenía, podía, había, tenía, disponía de datos, para hacerlo, y lo hizo mejor, que los otros, que le citaré después, dichas aquellas palabras, cayó la matrona, las demás indias, que con ellas, habían venido, levantaron un alarido, y llanto lastimero, repitiendo muchas veces, los renombres del inca, diciéndole, solo señor, hijo del señor, amador de pobres, huayna kapak, ten misericordia de nosotros, de nuestros padres, maridos, hermanos e hijos, el inca, huayna kapak, estuvo mucho rato, suspenso, considerando, las razones, de la mamacuna, la mamacona, la llama, esta, la viuda, su madre, decía, también, y como a ellas, se añadiese, el clamor y lágrimas, que con la misma petición, las otras indias, derramaban, doliéndose de ella, y pagando, con su natural, piedad y clemencia, los fuegos, de su ira, de su ira, fue, es decir, huayna kapak, fue a la madrastra, y levantándola, del suelo, le dijo, bien parece, que eres, mamanchik, mamanchik, que es madre común, quiso decir, madre mía, y de los tuyos, madre del inca, pues también, pues de tan lejos, miras y previenes, lo que a mi honra, y a la memoria, de la majestad, de mi padre, conviene, yo te lo agradezco, muy mucho, y no hay duda, sino que como has dicho, mañana, me pesará, de haber ejecutado, hoy, mi saña, también hiciste, oficio, de madre, con los tuyos, pues con tanta eficacia, has remedio, has redimido, sus vidas, y tiene, más que, y pueblos, y pues a todos, has sido tan buena madre, hágase, lo que mandas, y mira, si tienes, más que mandarme, vuélvete, enhorabueno, a los tuyos, y perdónales, en mi nombre, y hazles, cualquiera, otra merced y gracia, que a ti parezca, y para mayor certificación, de que quedan perdonadas, llevarás contigo, cuatro incas, hermanos millos, e hijos tuyos, que vayan sin gente de guerra, no más con los ministros necesarios, para ponerles en toda paz, y buen gobierno, esto, responde el Inca, es decir, que es, que consiguió, la matrona, que consiguió, la mujer, con esto, pues consiguió, convencer, al Inca, a Huayna Capac, que había sido, injusto, que no había sido, clemente, que se había dejado, como otros hombres, potente, es la potencia, del hombre, el hombre potente, por su deseo, de venganza, de ira, de saña, dicen, pero que escuchando, a una mujer, que ya pide perdón, habla de otra manera, y hasta se propone, sacrificarse, ella misma, entonces, ya cambia, acepta, lo que le dice, y cambia completamente, y esto es el ejemplo, que Garcilaso desea, que se ha seguido, esto, así, los chachapuyas, quedaron convencidos, bueno, esto lo dejo, entonces, el riesgo, de muerte, concierte, también, las mujeres, según vemos, al final, de la arenga, y los viejos, que no pueden moverse, solicitan, la intervención, de la mamanchique, había, me equivoco, de seis, seis, sí, sí, bueno, a ver, el riesgo, de muerte, lo que pasa, sí, es que, lo que había, es que era viuda, esta mujer, que consiguió, hacer cambiar, de parecer, y de conducto, a nadie menos, que el inca, el incapac, el huaynacapac, era viuda, pues, y aquí, y es tenida, también, por madre, del inca, huaynacapac, la frase, clave, creo, del texto, es esta, huaynacapac, que no negaba, petición, que mujer, alguna, le hiciese, ya, el autor, había expresado, su sistemática, admiración, su respeto, y sometimiento, ante el juicio, y cordura, de las mujeres, en un capítulo, anterior, que contiene, la misma frase, y generaliza, en este campo, la superioridad, de las mujeres, el texto, es este, que escribe, el inca Garcilaso, entre otras, grandezas, que este príncipe, es decir, huaynacapac, tuvo, con las cuales, obligó, a sus vasalios, a que le, le diesen tan temprano, el nombre de Capac, fue una, que guardó siempre, así, cuando era príncipe, como después, cuando fue monarca, la cual, los indios, estimaron, sobre todas, las que tuvo, y fue, que jamás, negó, petición, que mujer, alguna, le hiciese, de cualquiera, edad, calidad y condición, que fuese, y a cada una, respondía, conforme a la edad, que tenía, esto, me parece, un poco exagerado, porque, si es una mujer, de tres años, que le pide, algo, no sé, si puede darle razón, inmediatamente, si conviene, bueno, pero fuera, de este detalle, a la que era mayor, de días, que el inca, le decía, madre, hágase, lo que mandas, y a la que era igual, en edad, poco más o menos, le decía, hermana, hacerse a, lo que quieres, y a la que era menor, decía, hija, cumplirse a, lo que pides, y a todas igualmente, les ponía la mano derecha, sobre el hombre izquierdo, enseñar de favor y testimonio, de la merced que le hacía, y esta magnanimidad, la tuvo tan constante, que aún, el negocio, de grandísima importancia, contra su propia majestad, la sustentó, como adelante veremos, observamos también, que tal actitud masculina, es aquí, nada menos, que una magnanimidad, habiendo, aceptado, la solicitación, bueno, de los viejos, la mamán chica, acompañada, de un cortejo de mujeres, sin hombres, encuentra al inca, y se echa a sus pies, expresando así, su respeto, sin embargo, su arenga, ha sido autoritaria, pero, vamos a ver, lo que, utilizó, pudo utilizar, Garcilaso, para escribir esto, al leer el relato, de la rebelión, de los chachapoyos, y la arenga, de la mamán chica, viuda, y madre del inca, recuerdo, necesariamente, yo, otros tres textos clásicos, con los que esta arenga, me parece, que tiene, obviamente, una ineludible, y esta estrecha relación, no cabe duda, que Garcilaso, quiso, en su tiempo, que el lector humanista, de su libro, estableciera, esta relación, que existe, como ya lo he dicho, creo, entre esta arenga, y los otros, tres textos, aludidos, que voy a citar, que tienen, un denominador común, son testimonios, literarios, de los desastres, causados, en el comportamiento, de los hombres potentes, y poderosos, por la ira, la hazaña, y también, son y quieren ser, testimonios, de la importancia vital, y salvador, de la palabra de mujer, a quien el autor, consagra, un verdadero culto. El primer texto, que me surge, a la memoria comparativa, forma parte, de Marcius, y Alcibiades, capítulo 32, de las vidas paralelas, de Plutarco, escritas en griego, trata, de un episodio, importante, de la biografía, del romano, Marcius, llamado, también, Coriolano, Coriolano, es más conocido, Shakespeare, escribió, un drama, Coriolano, en poco, más o menos, contemporáneo, de los comentarios reales. El primer texto, forma parte, bueno, de, le digo, Marcius, llamado, también, Coriolano, es el más próximo, próximo de la arenga, de la Mamanchik, y sin duda alguna, es su fuente directa, me parece. Aunque, desde un punto de vista, artístico, la retórica de la arenga, redactada por Garcilaso, me parece más breve, más contundente, y más elegante. El segundo texto, que también voy a citar, y que me parece ser, es un pasaje del De Clemencia, de Seneca, escrito en latín. El tercero, es un conjunto de versos, del Purgatorio de Dante, escrito en italiano, o en florentino. Bueno, el tercero, sabemos, por el inventario, que estas obras, estaban en la biblioteca, de su casa de Córdoba. Plutarco, voy a citar, Plutarco, Marcius Coriolanus. Marcius, fue un joven romano, conocido por su virtus, es decir, su valentía, su inteligencia, y continuó afán, de conseguir gloria, por Roma, su patria, también era orgulloso, inflexible, insolente, había recibido una corona cívica, por su victoria, en la batalla de regalos, etc. Entonces, fue aliado de un grupo de gente, porque esto pasaba antes en el año 493 antes de Jesucristo. Es una cosa muy antigua. Y este Coriolano era aliado del patriarcado en Roma, de los ricos, fue adversario de la pleba, y atacó Roma, su patria, porque había, estaba de acuerdo con los volscos, que era un pueblo de la provincia del Lazium, gran enemigo de Roma. Entonces, Plutarco relata que entonces atacó a Roma, y Plutarco, este Coriolano, y Plutarco relata que entonces una conocida dama de Roma, Valeria, vino con otras muchas mujeres a pedir a Volumnia, madre de Coriolano, que fuese a ver a su hijo en el campo de los boscos, instalado ante los muros de la ciudad, es decir, como en la otra, en el otro texto al principio, una mujer, para solicitar el fin de esa guerra cruel, que había ya hecho mucho mal a la ciudad y a sus habitantes. Volumnia aceptó, e inmediatamente salió con la mujer de Marcius de Coriolano, es decir, y sus hijitos, acompañada por un largo séquito de damas romanas, de damas, vestidas de luto, hasta el campamento de los volscos, al sitio donde estaba Marcius, es decir, Coriolano, y al llegar se echó a sus pies, igual que lo que hemos leído de Garcilas. Este, aunque reconoció a su madre durante un buen rato, y era su madre también, la otra madre del Inca, le decía, no se movió, quedando obstinado y inflexible, igual como Huayna Capac, se queda Coriolano, se queda inflexible ante su madre, que viene con todas las mujeres, a pedirle renuncia a lo que hace. Pero luego, vencido por la emoción, corrió hacia su madre, la mantuvo abrazada, y no resistiendo más, lloró y escuchó con respeto la larga arenga patética de su madre, señaladamente esto. Esto es lo que dice el texto griego. Date cuenta, hijo mío, que estás viendo a la más desdichada de las mujeres, pues ésta ve que su hijo está atacando ahora a nuestra patria común, lo decía Garcilas de Huayna Capac. Yo no quiero ver el desenlace previsible de esta guerra, prefiero morir antes de que termine. Lo que deseo y espero es el bien común de las dos naciones romanas y Volska. Si se interrumpe esa guerra, Volumnia le preguntó, ¿qué cosa es más bella? ¿Tener en cuenta solamente su propia ira y resentimiento? ¿Exactamente como hemos visto lo que decía de Huayna Capac? ¿Ira y resentimiento? ¿O atender a los ruegos de una madre que defiende tan importante causa? Importante causa. ¿Qué cosa es más digna para un hombre honrado y virtuoso? ¿Guardar el recuerdo de los agravios que le hicieron? ¿O reconocer los beneficios que recibió de su padre durante su infancia? Nadie debería ser más adicto a tus reconocimientos, por eres tan riguroso para con los ingratos. Deberías espontáneamente acceder y rendirte a ruegos tan justos y legítimos. Bueno, no tendré tiempo de terminar. Lo que quiero decir es que después, bueno, y está bien, opone y utiliza a Salustio, emperador Augusto, donde su mujer le convence, él había también expresado su rigor contra un señor, llamado Sidna, y quería matarlo. Y su mujer, la mujer, convence al emperador Augusto que hay que perdonar a este señor. Y él después, Augusto, le da gracias porque una palabra de mujer le ha puesto en la buena vía y dirección y acepta lo que su mujer le dice. Y el tercero es el emperador Trajano, Dante, que está en el paraíso. En esto tengo que decir dos o tres cosas, si puedo, rápidamente. Hay un poema en que dice que el emperador Trajano, que es admirado por mucho y que, en cuanto a él, Garcilaso escribe que Huayna Capac fue otro Trajano, fue otro Trajano. En una parte, en una presentación, otra parte, pero tenemos que tomarlo en serio. Y el emperador Trajano va a ver, recibe, está montado en un caballo, y una señora vieja, una mujer, viuda también, viene a verle y a pedirle que dé justicia a su hijo que han muerto, que han matado con mucho odio. Entonces, Trajano dice que no tiene tiempo de escucharla, que tiene otras cosas que hacer, tiene que tener, el poema lo tengo acá, pero no hay tiempo de leer, y que tiene que irse, que tiene otras cosas que hacer. Y él ya le dice, ah, sí, pero tú eres muy potente, pero no te das cuenta de que una pobre mujer está así desesperada, y que tu ira, tus sentimientos de perdón no te vienen, prefieres irte. Entonces, Trajano la escucha y le dice, bueno, tienes razón para la justicia, te voy a esperar, a escuchar lo que me dices, que me digas. Y entonces la escucha y él ya le dice que ha matado a su pobre hijo, si puede hacer, y él le dice, bueno, voy a hacer lo que me pides, exactamente lo mismo que en los otros casos. Pero lo interesante es que, y también encontré un cuarto texto, que es el de los burgueses de Calais, escrito por, concierne a Eduardo III de Inglaterra, exactamente lo mismo, en que una mujer convence al rey que hay que abandonar su ciudad. Y lo tercero, lo que quería decir, es que en el paraíso, Dante lleva a Virgilio, después deja a Dante, y Dante va, entra en el paraíso, y dice que visita el paraíso. Entonces, en el paraíso, que ve en el paraíso, en el paraíso ve cosas, ve, esto tengo que leerlo, leerlo, repita, está en el paraíso, donde está, el sol de Huayna Capac, subió un socorro sobrenatural, el cristiano de Huayna Capac y suyo, bueno, está en el paraíso, y ve el ojo de repente, del águila, de un águila, de todos los justos, los bienaventurados, entre los bienaventurados, que están en el paraíso, citan a Trajano, y a Constantino, que eran, que no eran cristianos, primero, que no eran cristianos, citan a Trajano y a Constantino, y al emperador Trajano, y entonces el ojo, del águila, que dice esto, es un águila enorme, que dice esto, dice que en su ojo, están escritos los nombres, de los bienaventurados, y está Trajano, le digo Constantino y Trajano, y después Trajano, le dice que, ha muerto Trajano, pero la vida que ha tenido, porque no era cristiano, el emperador Trajano de Roma, no era cristiano, porque vivió antes del cristianismo, como Huayna Capac, no era cristiano, y entonces ha ido al infierno, pero en el infierno, ha pasado, que ha pensado mucho, en Cristo, que le habían enseñado, en el infierno, y rezó mucho, por Cristo, hizo muchas oraciones, entonces, se dice, que el Papa Gregorio, el Papa Gregorio, que admiraba mucho a Trajano, consiguió, consiguió de Dios, el permiso, de hacer salir, el muerto, del paraíso, el muerto Trajano, del paraíso, y ha muerto, del infierno, quiero decir, y de hacerle subir, al paraíso, esta, era una leyenda, de la época, de Dante, que Dante, transcribió, después de Dante, también, que, el Papa Gregorio, hizo salir, entonces, es el caso, es la única, permiso, no he tenido tiempo, de dar los detalles, que permitía, que permite, al Inca Garcilaso, comparar, este Trajano, que dice que, o hay una capa, que es otro Trajano, si dice que es otro Trajano, que puede tener, la misma suerte, que Trajano, que leemos, en el poema, en la nueva comedia, de Dante, en la nueva comedia, de Dante, que podía, estar su nombre, también, con los bienaventurados, algún día, además, encuentra, ahí, Dante, paseando, por el paraíso, a su primera mujer, a Laura, que había, que había sido, y que murió joven, y que había amado mucho, y Laura, le acompaña, y le dice una cosa, que ella, puede ver a Dios, y hablar con Dios, que otros, en el paraíso, no puede, pero que ella, ha oído, que Dios le decía, que muchos, de los, que están ahora, se saben, que son muchos, pero hay muchos, que van a entrar, de antes, y que no se saben, cuáles son, es decir, que Huayna Capac, puede también, ser uno de ellos, y yo creo, que Garcilaso, escribió todo esto, leyó todo esto, y, quiso, que el lector, pensó, en todos estos textos, antiguos, para llegar, a esta conclusión, de la posibilidad, de la salvación, de Huayna Capac, algún día, su tío, en el relo, esto nada más, con el tiempo, no tengo más que decir, y les doy muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.